Empezamos entonces el tema de la sétima reunión de coordinación de LILAX. Tenemos aquí un tema importante que es relacionado a la actualización de los datos de las revistas científicas que son indexadas en LILAX. Y ustedes van a comprender por qué este es el tema de la sesión de hoy, de la reunión de hoy, debido a algunas actividades que hicimos recientemente y que generaron a nosotros algunas necesidades de actualización de estos datos de cadastro de los editores de las revistas. Bien, como siempre, entonces yo voy a empezar hablando sobre los informes actuales de que se hizo en este último mes. Entonces, las reuniones, tuvimos este mes ya dos reuniones con la red BBS, con las coordinaciones de las redes BBS, y también tuvimos una reunión con la red de referencistas en el idioma de español, que fue el primer de septiembre. Siempre ustedes, yo creo que ustedes ven que hay aquí el enlace para que ustedes puedan acceder después y tener este, no solo esta imagen, pero también este calendario, ¿no?, para difundir a sus colegas también. Entonces, sobre las capacitaciones que aún tenemos en este mes, es que de esta vez estamos haciendo la reunión el 14, debido al feriado que tuvimos, y entonces mañana vamos a tener una sesión de buenas prácticas en los procesos editoriales de las revistas LILACS, con el tema de directrices para revisión por pares con doctora Leila Pozenato García. Ella ya hizo una presentación, creo que el año pasado, sobre las guías, las guías que son difundidas por la red Equator, que son para la presentación de resultados de investigaciones científicas, pero en este año ella va a hablar sobre las directrices para la revisión por pares. Entonces, pido el apoyo de ustedes para la difusión de esta capacitación, de esta reunión de mañana, ¿sí? Una vez más, yo veo que Marta está ahí en línea con nosotros, tuvimos una gran participación de Honduras en la sesión que fue facilitada por Angélica, bibliotecóloga aquí de BDM, que tuvo como tema autoría y responsabilidad. Entonces, felicitaciones, Angélica, por tu presentación, y felicitaciones aquí, Marta, por el excelente trabajo que tú haces de acompañamiento de los editores, y veo que también, creo que está aquí Colombia, ¿no? Colombia está aquí con nosotros también, que hubo una participación de siete, aquí no son siete de revistas, pero siete personas, siete conexiones, ¿está bien? Y son participantes únicos, no está duplicado aquí, por ejemplo, si una persona entró y salió de la sesión, siempre son participantes únicos aquí. Tuvimos 17 países, y aún dentro de estas sesiones aquí, tenemos un acompañamiento que estamos haciendo con las revistas de Honduras, que en este momento tenemos cinco revistas que son acompañadas, y que tuvimos una reunión el 26 de agosto, que es una reunión que donde hablamos sobre los varios dominios de dominios que están incluidos, ¿no? Como un proceso y que deben ser monitoreados y que sean hechas actividades específicas. Y ahí, en esta reunión tuvimos el tema del dominio de la comunicación. También, ya en este mes de septiembre, tuvimos dos reuniones extras que fueran de un taller de análisis temática de LILAX con una herramienta conocida como VozViewer. Esta herramienta sirve para que tengamos unas visualizaciones es como que grafos, ¿no? Mostrando los principales temas y principales autores que están indexadas dentro de LILAX, ¿está bien? Esto fue hecho para, como dos ejemplos, pero se enseñó para que todos puedan, los editores, ¿no? Los equipos editoriales puedan hacer este análisis con el fin de plan estratégico y de análisis y proyección, ¿no? Para identificar los temas que aún no fueran incluidos o mismo posibles alianzas que puedan ser hechas dentro de este escenario. La próxima sesión que va, reunión que vamos a tener será el 30 de septiembre de 2021. Ahora, hablando sobre las sesiones virtuales de sobre indización de documentos, que será el 23 de septiembre, también cuenta aquí con varias reuniones que son realizadas previamente con la definición del resultado de la indización, la creación de las diapositivas y la presentación por parte de un miembro de la red de indizadores de la capacitación. Entonces, para la próxima sesión vamos a tener, déjame ver aquí, está Adriana acá a mano, que es brasileña y que se ve aquí también en esta foto, que será la facilitadora y por ser brasileña va a hablar en portugués, pero las diapositivas van a estar en español. Y aquí destacados los últimos facilitadores, ¿no? Juan Carlos Machuca, Aldana Marino y la próxima que será Adriana acá a mano. Aquí de Venezuela, aquí de Venezuela, aún estamos decidiendo si va a ser Nisbet, estamos viendo con ellos quién se propone a presentar la sesión. Y entonces, considerando que vamos a tener aún la revisión de las diapositivas, la próxima sesión, reunión será el 16 de septiembre. Sería muy bueno que todos los países tengan representantes en esta red, porque en esta red, por ser menor, con menos personas y profesionales, podemos acompañar más cerca, monitorear la indización, dar feedbacks, hacer estos entrenamientos, para que ellos puedan tener más seguridad, ¿no?, en las capacitaciones y que realmente estén capacitando según las reglas de la metodología LILX, reglas de indización de la metodología LILX. ¿Está bien? Entonces, por favor, pido ahí a ustedes que busquen en su red de profesionales, alguien que tenga este perfil para que pueda ser futuramente el facilitador de estas capacitaciones en sus países. Sobre la participación que tuvimos en la última sesión, entonces, tuvimos 81 participantes de 20 países. Y aquí también vemos, déjame ver, hay una gran participación de Chile, Brasil, Argentina, Ecuador, Honduras, lo que es bastante importante. Y realmente me gustaría que tuviera, por lo menos, por lo menos, un representante de cada uno de estos países. Bien, ahora hablando sobre la actualización de LILX y de las bases de datos bibliográficas de la BBS, y no solo BBS, porque hay bases que no están en BBS. Entonces, me gustaría presentar la nueva, perdón, no he destacado, esta es la nueva pantalla de apertura, ¿no? De las estadísticas de contribución de las bases de datos bibliográficas gestionadas en FIA-GIMIN. Yo he mantenido aquí la anterior solo debido a este número que está menor. Sí, está menor. ¿Por qué? Porque yo he sacado de aquí, de este número, los registros que están en estatus borrador, los que están con estatus borrado y rechazado, ¿sí? Ahora solo están aquí los registros con estatus LILX Express, publicado, migrado y sometido, ¿ok? Entonces, por eso este número ha cambiado. Pero creo que ahora, no sé, me parece que quedó más bonito, pero no sé si está más clara la información. Después ustedes hagan la prueba y vean si está bien aquí la forma como están. Lamentablemente, no hay tanto tiempo disponible para trabajar más con estas visualizaciones de datos. Entonces, por ahora estamos paso a paso intentando mejorar aquí las visualizaciones de las estadísticas de contribución a FIA-GIMIN. También, si ustedes saben, como ya he demostrado anteriormente, si ustedes eligen aquí el nombre de la base de datos, todas estas informaciones van a cambiar y presentar contenido referente a esta base de datos elegida aquí. También tenemos el filtro de país de publicación y el país de centro cooperante, que son campos distintos, por esto envían o resultan diferentes cantidades. También, si quieren, por centro cooperante, tipo de literatura y estatus de estado del registro. Bien, ahora teniendo aquí en mente que ya con los datos actualizados ayer, anoche, vimos que en este último mes tuvimos entonces aquí el mes de agosto 7283 registros creados y 11904 registros actualizados. ¿Qué son estos registros actualizados? Son los registros que estaban con estatus LILAX Express, fueron revisados y están ahora también indizados. ¿Está bien? Bien, ahora voy a seguir. Claro que si ustedes una vez más eligen la base de datos, el país del centro cooperante, o mismo el centro cooperante, o mismo cambian aquí los rangos de fechas, ustedes van a tener información más detallada específicamente de la base de datos de ustedes. Si eligen aquí, Cornell, BDN y PARC, van a ver si hay registros agregados recientemente. ¿Ok? Esto es para la gestión de sus bases de datos, monitoramiento y monitoreo, y que puedan entrar en contacto con los editores de centros cooperantes cuando necesiten y vean que están en retraso. Bien, tuvimos entonces una parada del sistema FIA-DMIN el 15 de julio para carga de datos de cielo. En el día de hoy estamos con el sistema FIA-DMIN una vez más cerrado para actualización del sistema, no para carga de datos, para actualización del sistema. Y en la parada del 15 de julio, tuvimos la carga de registros de cielo. De la última vez, me parece que Juan había informado que no había registro de Chile, no veo nuevamente registro de Chile aquí, y me preocupa esto. Pero vean que hay de Argentina, Bolivia, Colombia, Cuba, México, Perú, hay área temática de psicología, área temática de enfermería. De Brasil hay una gran cantidad aquí también, España, Uruguay, Jamaica. No vi Portugal, que últimamente tenemos también cosechado para la base de datos de enfermería. Tal vez esté aquí junto, no sé, creo que no hubo cosecha de Portugal. Y cuanto a IPEA, tuvimos el total, ah, el total de registros entonces cosechados y cargados fueran de 5.318 y de IPEA 18 registros. Aún seguimos aquí con dos bases de datos, dos entre comillas, ¿no? Porque cuando hablamos de Bolivia, estamos hablando de tres bases de datos que van a generar cuatro bases de datos dentro del sistema FIADMIN. Y aquí el VETI índex continúa aún con procesos de revisión. Y ahora vamos a empezar también la base de datos de la Secretaría Municipal de Salud de San Pablo, que aún está en el paso número uno, que es el diagnóstico de la base de datos. Sobre la metodología, hay aquí algunos nuevos que aún no estaban antes, que son las notas técnicas en producción. Todas aquí de indizaciones, también están en portugués y aún van a pasar por el proceso de traducción. Pero estamos revisando el contenido que está en portugués, aún por esto no está, aún no fue difundido. Y como estamos en este proceso, probablemente después vamos a ver si logramos que ustedes nos apoyen ahí con la revisión de traducción o mismo la traducción al español, ¿está bien? Entonces, los nuevos aquí de este último mes son revisiones, estudios de coorte y estudios transversales. Sobre LILAX específicamente, como hice para las bases de datos de FIA admin, también hice para LILAX aquí un vistazo de resumen nuevo, ¿no? Y ahí tenemos 978 mil registros de 27 países, 6 idiomas comprendidos aquí y en toda la historia, 771 centros cooperantes ya enviaron registros para LILAX. Igual, lo único que creo que está distinto aquí es que he incluido aquí regiones para los subtotales aquí, ¿no? Estas regiones son basadas en el modelo utilizado en los indicadores básicos de salud de la OPS, por esto están aquí clasificados de esta forma, ¿está bien? Bien, ahora hablando un poco sobre la cantidad, siempre, ¿no? Todos los meses hay un aumento de contribución aquí, tenemos 978 mil registros y aquí hubo un pequeño cambio que, déjame ver aquí, cambió aquí los países de abajo, creo que Colombia. No, 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 lo sé, yo he editado aquí pero ahora no veo la diferencia que hay. Sí, Colombia cambió de lugar aquí con Argentina. Entonces, yo sé que Colombia está ahí con varios procesos de actualización de LILAX y vi aquí que hubo entonces este aumento en la contribución por parte de Colombia. Muchas gracias. Y los registros LILAX Express, no hay cómo, ¿no? Estamos siempre más de 100.000 registros y este número siempre aumenta, pero esto ocurre también porque prácticamente todos los meses hacemos las cargas de cielo. Entonces, siempre vamos a tener este número. Lo que veo es que no hay una baja por parte, mismo con la actuación de los centros cooperantes, no hay una baja de este número siempre. Y aquí hubo un incremento de 2.000 registros a más del último mes, ¿no? Bien, y ahora sí, hablando específicamente de la actualización de los datos de cadastro de los editores de revistas indexadas en LILAX. Como siempre, esto hacemos para LILAX, ustedes coordinadores nacionales y temáticos realizan para LILAX, pero lo mismo debería ser hecho para las bases de datos nacionales, temáticas, ¿no? Porque nosotros estamos ahora haciendo un control centralizado de las indexaciones. Entonces, si una revista es indexada en LILAX o BDNPAR o cualquier otra base de datos, es necesario que se haga este tipo de actualización aquí de cadastro para que podamos entrar en contacto, no solo nosotros, pero ustedes principalmente, entrar en contacto con sus editores de revistas. Bien, si hablamos de un ciclo, ¿no? De los pasos que tiene una revista dentro de LILAX, y creo que también para otras bases de datos. El primer paso es cuando tenemos el proceso de evaluación y selección de revistas para indexación de revistas en LILAX, y que el editor somete sus datos, ¿no? Para evaluación. Y ahí este comité decide sobre la indexación de esta revista. Una vez que esté aceptada para indexación, entonces el editor es invitado a participar de LILAX Express, o por lo menos debería ser invitado a participar de LILAX Express. ¿Por qué? Porque de esta manera facilita el trabajo de los centros cooperantes, para que, perdón, no necesiten, los centros cooperantes no necesiten hacer todo el trabajo de descripción bibliográfica, que muchas veces, por ser muchos campos, pero no solo esto, es que no hay tiempo suficiente para hacer todo el trabajo. Entonces, muchas veces este trabajo queda en retraso, y por esto es que se crió esta iniciativa LILAX Express, para que los artículos estén disponibles lo más pronto posible. Bien, una vez que esté, el editor tenga ingresado en la iniciativa LILAX Express, o el editor, o alguien del equipo editorial empieza a contribuir con LILAX. Y los pasos siguientes son que el editor debe, el equipo editorial debe mantener su revista cumpliendo con los criterios de LILAX. Y una vez al año, por lo menos, ¿no?, hacemos la reevaluación de la revista si cumple con los criterios de LILAX. Y, claro, si deja de cumplir, es una probable revista que puede tener su indexación cerrada en LILAX, ¿está bien? Hoy día nosotros hacemos una reevaluación muy simplificada, que es de retraso de publicación, retraso de contribución, que más, si está en acceso abierto, entonces son campos muy tranquilos, pero este acompañamiento monitoreo es un, son muy pocos y sería posible, ¿no?, que podamos hacer, es posible que podamos hacer esto, pero es importante la actuación aquí del coordinador, para que pueda acompañar a los editores y los centros cooperantes con relación a cooperación y puntualidad. Bien. Seguiendo. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque para hacer todos estos pasos es necesario varias otras cosas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los compromisos, entonces, si una revista es indexada en LILAX o en una base de datos de la BVS? ¿Cuáles son los compromisos del editor y de su equipo editorial? Primero, claro, cumplir con los criterios de selección de LILAX o de la base de datos donde está indexada. Publicar su revista, publicar en su revista, sea en la capa, en el sitio de la revista, informar que la revista está indexada en LILAX. Recomendar una institución que pueda ser centro cooperante. ¿Por qué? Porque hoy día hay una dificultad, ustedes saben, hay una dificultad para que tengamos centros cooperantes. Entonces, ¿quién sería la probable institución que es centro cooperante de la revista? La biblioteca de la institución que publica esta revista. ¿Está bien? Entonces, ¿qué más? Entonces, el editor, por ser de una institución, probablemente debe tener una biblioteca o un bibliotecólogo disponible. Y él puede recomendar esta biblioteca. ¿Qué más? Aquí está LILAX Express, contribuir con los metadatos básicos para LILAX. Y ahí son los registros que no tienen indexación temática, pero ya hay enlaces, ya hay datos mínimos. ¿Qué más? Mantener su catástrofe actualizado para comunicación con la coordinación, con ustedes, y también con Bireme y también con el centro cooperante. Ya hemos visto algunos centros cooperantes informándonos que están sin contacto con el editor. Entonces, este tipo de información de que los editores deben estar atentos a LILAX, a la contribución, a los centros cooperantes, y principalmente con la coordinación, es bastante importante, porque de esta manera sabemos cuando hay cambios en la revista, cuando está en retraso, ¿no es verdad? ¿Qué más? O mismo dificultades. Cuando empezó la pandemia de coronavirus, muchos editores entraron en contacto con ustedes e informaron. Por este motivo, no se pudo hacer las actualizaciones. Entonces, ustedes informaron a nosotros. Cuando esto ocurre, no hay problema, no hay problema de cierre de identización. Pero cuando nosotros no estamos informados, ahí queda bastante difícil el mantenimiento de la revista dentro de LILAX o mismo de otra base de datos. ¿Qué más? Participar de las capacitaciones de LILAX para actualizaciones en los procesos editoriales y de contribución a LILAX. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de las capacitaciones de LILAX, también hay sesiones referentes a editores de revistas. ¿Para qué? Para contribuir con registros LILAX Express. Y las capacitaciones para procesos editoriales. Ya tenemos, ya estamos en el tercer año de capacitaciones de sesiones virtuales destinadas a los equipos editoriales de las revistas. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que una vez que estamos indexados en una base de datos, que estamos indexados en LILAX, hay aún muchos requisitos, muchos estándares, muchas buenas prácticas que pueden ser implementadas. Y esto todo es contenido que nosotros repasamos a ustedes a través de estas capacitaciones. Y por fin, participar de la reevaluación de la colección contestando a encuestas enviadas anualmente. Entonces, este año estamos aquí con este perfil, ¿no? Que yo voy a mostrar un poquito más. Y que es importante que los editores o alguien que represente el equipo editorial contesten a estas encuestas, ¿está bien? Porque aún no está cerrado el proceso, pero estamos pensando de ya establecer esto como un proceso anual para que puedan contestar a preguntas relacionadas a criterios, ¿está bien? No solo a criterios, pero también de criterios. Bien, esto es algo que no es único de LILAX. Hay otras bases de datos que también realizan este tipo de encuesta con los editores. Hay incluso, yo creo que si es así, no generan todo automáticamente. Si algún indicador no está bien, ya se cierra la indicación, ¿verdad? Entonces, hay aquí varios puntos que el editor debe o el equipo, ¿no? Como un todo, el equipo editorial debe tener en mente cuando ingrese a LILAX o a una base de datos de la BBS. Bien, siguiendo. Entonces, el rol del coordinador. Esto ustedes ya vieron algunas veces, pero para quedar con esta información bien reforzada aquí. Entonces, ¿cuál era el rol del coordinador? Primero, realizar el proceso de evaluación, ¿no? Para que se elijan, se seleccionen cuáles revistas van a ser indexadas. Mantener este Comité Nacional de Evaluación, que va a ser responsable por el proceso de evaluación. También puede contribuir con el proceso de re-evaluación. Puede trabajar en la definición y actualización de los criterios LILAX nacionales o de la base de datos nacional. Realizar evaluación de mérito científico. Cuando ustedes ven que hay problemas con la revista. Esto es una cuestión para re-evaluación de la colección. Si ustedes ven que una revista no está bien, está retrasando en la publicación, que no hay cantidad mínima de artículos. Y ustedes quedan con dudas si el contenido de la revista está bueno, con la calidad, con validez, ¿no? Si se debe mantener esta revista. Entonces, este comité también puede apoyar a ustedes en este tipo de evaluación. Por esto tenemos miembros representantes de cada una de las áreas o de las principales áreas de las ciencias de la salud. Y si ellos no pueden, también pueden sugerir evaluadores de manuscritos. Pero no bien manuscritos, pero de las revistas como un todo también. Porque la evaluación de los artículos, no manuscritos, la evaluación de los artículos es uno de los informes que nosotros realizamos para el proceso de selección. Bien, ¿qué más? Capacitar y apoyar a los editores para contribuir con registros con LILAX Express. Es monitorear la contribución y comunicarse constantemente con la red para actualización de datos de editor en el directorio de la red BBS e invitar las capacitaciones. Entonces, solo para que tengamos también aquí algunos momentos, ¿no? ¿Cuándo es que el coordinador de LILAX entra en contacto con estos editores? ¿Cuándo? La revista no cumple con los criterios de permanencia en LILAX. ¿Cuándo? La revista no está participando de la iniciativa LILAX Express. ¿Cuándo? Hay algún cambio en la revista que no fue informado a la coordinación ni a BIREME. ¿Qué tipos de cambios? Cambio de título. Lo que ocurre muchísimo, los editores cambian los títulos de las revistas, incluyen versiones en línea, cambian la institución responsable, incluso cambian de país. Entonces, cuando vemos, hay aquí, cambió el editor, todo, ocurre de todo y muchas veces la coordinación, lo mismo BIREME, no está con los datos actualizados para contacto con ellos. Incluso para que podamos confirmar si hubo estos cambios y para confirmar los datos. Bien, ¿cuándo más? Cuando la revista no es enviada o no está disponible al centro cooperante. Ya tuvimos varios casos de revistas que retrasaron. El propio centro cooperante entra en contacto con ustedes o con nosotros porque la revista no está siendo enviada o no está disponible en el sitio, ¿verdad? Entonces, en estos momentos es que nosotros, coordinadores, entramos en contacto con ellos. El equipo editorial no está participando de las capacitaciones. Es importante que participen. Nosotros tenemos una gran cantidad de participantes. Sí, centenas, pero si pensamos que tenemos 900 revistas indexadas en LILAX, este número aún no es suficiente. Debería haber más participantes en las capacitaciones. Y por último, pero no es el último porque hay varias otras situaciones. Cuando el equipo editorial no contesta a comunicaciones realizadas por la coordinación o por BIREME. Es verdad. Ahí ya he escuchado varias veces, no solo de coordinadores nacionales, pero también de asociaciones de editores, que los editores muchas veces no contestan. Pero, ¿qué ocurrió? O el correo no está, no hay una curadoría, una gestión, diría, del correo. Varias personas contestan por el correo electrónico, pero cuando se ve nadie ha contestado a una correspondencia. Entonces, hay que entrar en contacto con estos editores, no solo por correo electrónico. Muchas veces, el llamar a ellos para confirmar si están contestando, se están recibiendo la comunicación de la coordinación y también de BIREME. Bien. Entonces, esos son aquí algunos ejemplos. No es una lista exhaustiva, ¿no? Pero en algunos momentos que nosotros tenemos la necesidad de entrar en contacto con estos editores. Bien. ¿Qué hicimos recién? Hicimos dos acciones. Una fue el envío de un perfil de las revistas indexadas en LILAX. Entonces, esta es una encuesta que estamos realizando y que creo que hasta el día de mañana, hasta mañana aún, la fecha que está 8, pero hemos ya pospuesto la fecha para el día de hoy. De mañana, hasta mañana, los editores pueden contestar a esta encuesta del perfil de las revistas indexadas en América Latina y Caribe y también en Brasil, porque está aquí en dos millones. ¿Qué más hicimos? Hicimos también, debido a este perfil de las revistas, hemos recibido unas centenas de correos electrónicos que volvieron a nuestra caja postal, a nuestra caja de correo, porque no se encontró el usuario, el destinatario. O hubo algún tipo de problema de contacto. Y entonces, debido a esto, nosotros empezamos una actualización catastral con los editores. Y aquí, esto fue difundido. Este perfil de las revistas fue enviado solo para los correos de los editores de revistas indexadas en LILAX. Ya la actualización catastral, nosotros hemos enviado para la lista de editores de LILAX, que creo que algunos de ustedes también están. Y también hemos publicado en el Twitter Red LILAX, que es nuestro principal canal de comunicación con la red y también con los usuarios finales. Entonces, tuvimos estas dos acciones en 100. Y ahí, ¿qué ocurrió? Ocurrió esto. Esta tabla enorme aquí, solo para destacar. Entonces, tuvimos aquí la cantidad. Espero que estén viendo. Déjame ver si logro usar una punter aquí. Apuntado. Entonces, ustedes ven aquí en esta columna las revistas indexadas. Entonces, Argentina tiene 127 revistas, Bolivia 9, Brasil 327. Y en esta encuesta de perfil de la revista tuvimos estas cantidades. Pero me gustaría destacar, por ejemplo, que no recibimos la respuesta a esta encuesta de algunos países. De República Dominicana, de El Salvador, de Jamaica, de Puerto Rico y de Estados Unidos. Pero no recibimos, pero hay algunos países donde hubo una baja respuesta a esta encuesta también. Entonces, por esto es que yo traje este tema para ustedes para que queden cientes que al enviar esta encuesta, después vamos a compartir con ustedes los resultados de este perfil también. Está bien, queden tranquilos que nosotros vamos a compartir con ustedes. Pero tuvimos entonces aquí una baja participación de algunos países. Y solo tenemos hasta mañana. Este número fue sacado ayer anoche. Entonces, aún hay tiempo para que recibamos aquí de República Dominicana, El Salvador, Jamaica, Puerto Rico y Estados Unidos. Pero hay algunos países que tuvimos una baja respuesta. Por otro lado, por otro lado, vean aquí, Honduras. Honduras. Todas las cinco revistas contestaron. Debo decir y reconocer el trabajo que hace Marta. Porque ella acompaña a estos editores, Marta García, ¿no? Que realiza este trabajo con no solo atención, pero realmente un apoyo que está muy lejos del que imaginamos hoy. En Honduras, solo tres, respondieron. ¿Hoy? Solo tres de cinco. Tres? Bueno, pero yo he bajado ayer, ¿no? Ah, entonces fue después que envié mi hoja de cálculo. Yo voy a conferir. Yo voy a chequear entonces, Angélica. Pero ayer yo estaba chequeando y me parece que a las cinco enviaron. ¿Está bien? Gracias, Angélica. Bien, entonces aquí solo un resumen. Ana Lorena está con la mãozinha levantada. Dale, Ana Lorena. Hola, buenos días a todos. Sí, les quería comentar que están rebotando los correos de Lilacs. Entonces, de pronto, no están rebotando, discúlpenme. Están entrando a spam. Entonces, esa puede ser, pues, una de las causas de la no respuesta de las revistas. Cuando yo encontré el correo, porque efectivamente me llegó a spam, me contacté con ustedes y les dije envíenme el listado de quien ya respondió para no repetir la información. Y empecé a enviar a las revistas y creo que había aumento la respuesta de Colombia. Entonces, también pedirles un poquito más de plazo por este tema y también verificar con todos los países que les esté llegando los correos bien a los editores. Porque, pues, si llega a spam, a veces la gente no lo revisa. Yo lo estoy revisando constantemente porque ya me di cuenta que algunos mensajes de Lilacs me llegan a spam. Gracias por informarnos, Ana Lorena. Lo que ocurre es que cuando es el correo institucional, ¿no?, como el nuestro, hay casos donde va a la caja de spam mismo. No sé cómo, yo creo que sería bueno, yo creo que esta es una acción individual. O sea, que marque este correo como siendo confiable, ¿no? Dentro de la caja de correo de cada individuo, ¿no?, de cada persona, hay que orientar a ellos para que marquen como un correo electrónico confiable, que no es spam. Yo creo que esto mejora un poco, que entre por lo menos más dentro de la caja de entrada, ¿no?, y no del spam. Pero gracias, Ana Lorena, yo creo que esto es algo que también debemos después informar a los editores, porque es importante que ellos estén atentos a estas comunicaciones que enviamos. Y sí, nosotros hemos notado que cuando tú empezaste a entrar en contacto con los editores, ellos empezaron a enviar respuestas a la encuesta. Entonces, muchísimas, muchísimas gracias. Bien, entonces, solo para ver aquí, y aquí todas estas otras columnas que ustedes ven aquí, son columnas referentes a cantidades de correos electrónicos. Y aquí tengo que reconocer el trabajo excepcional que hace Angélica de gestión de estos correos. Y a Milson también, no sé si está en línea Milson Santos, porque ellos están haciendo aquí un listado, sacando los que están rebotando, buscando en los sitios de las revistas nuevos correos electrónicos. Entonces, muchísimas gracias a Angélica y a Milson por este trabajo, porque ustedes ven aquí, de estas novecientas y tantas revistas, novecientos ocho, ¿no?, revistas, hay, novecientos ocho con toda la certeza, hay mil trescientos ochenta y seis contactos, correos electrónicos en la lista. De estos aquí, vigentes, que no, por lo menos no recibimos mensaje de que rebotó el correo, están estos aquí, mil centos cincuenta y tres correos electrónicos. Pero, hay algunas revistas que están sin correo electrónico de contacto, y aquí he incluido en rojo, justamente para destacar esto, que hace falta aquí entonces que 16 revistas en Argentina, dos de Bolivia, 26 de Brasil, Chile. Entonces, hay algunos aquí, después nosotros vamos a enviar un informe ahí un poco más detallado con la lista de estas revistas aquí. Pero, por ahora, son estas cantidades de revistas que están sin un correo electrónico. Todavía no he podido, déjame ver aquí el comentario de Angélica. Todavía no he podido actualizar la lista con las direcciones que han ingresado, porque son muchas. Ah, bien, entonces, basado en la lista que me pasó, Angélica, vi esto aquí, que son los correos que no están disponibles para contacto. Entonces, después vamos a ver si logramos generar una nueva lista y sacar aquí las revistas que no están con correo de contacto, porque es necesario tener por lo menos uno, y que este uno tenga respuestas por parte del equipo editorial, ¿no? ¿Qué más? Ah, yo veo a Morena Flores aquí. Pido entonces, Morena, hable con la doctora Nadia, por favor, para que conteste a este formulario de encuesta de perfil, por favor, de la revista Alerta, porque yo sé que El Salvador es una revista y no contestó a esta encuesta. ¿Puedes solicitar a ella, Morena, por favor? Bien, entonces, una vez que tengamos aquí este diagnóstico, que tenemos, ¿no? Este diagnóstico que nosotros solicitamos a ustedes, coordinadores. Este paso a paso, que es lo que también crió Angélica, y que está en el Twitter, y que también fue para los correos de los editores, que es la actualización de los contactos, de las informaciones de la revista. ¿Qué ocurrió? En esta actualización de datos, no se actualizó solamente los correos electrónicos. Por ejemplo, otro día una editora me informó que el editor que estaba aquí registrado ya había falecido. Entonces, hay que actualizar el nombre del editor, si cambió, si cambió el título. Por ejemplo, hay ahí una gran cantidad de informaciones que hay que actualizar. ¿Cómo sabemos cuál es el código del editor? Entonces, esta aquí es la pantalla de la lista de revistas indexadas en Lilex, ¿verdad? Aquí hay un enlace acortado. Y si ustedes bajan aquí esta imagen, hay una tabla donde hay el número, después, no estoy aquí con él abierto ahora, pero hay el título abreviado, el ISSN, el código del centro cooperante y el código del editor. ¿Para qué sirven estos códigos que están aquí? Para la creación de usuarios, ¿no es verdad? Entonces, para que podamos identificar quiénes son las personas responsables por el mantenimiento y actualización de datos en Lilex y las bases de datos, ¿está bien? Entonces, si ustedes no saben el código del editor, acceden a esta lista y identifican el código. Cuando tengan identificado, acceden al directorio de la red BBS, copian y pegan el código aquí y buscan y ven si está actualizado. Ah, no sé si está actualizado, entonces hay que enviar a todos los editores de las revistas este paso a paso para que los editores puedan revisar sus datos en el directorio de la red BBS, ¿está bien? Entonces, lo que solicitamos a ustedes es que soliciten a los editores que revisen los datos que están aquí en el directorio de la BBS. Una vez que vieron que no está actualizado, entonces que soliciten la actualización. Y aquí en este formulario hay una gran cantidad de tipos de información que pueden ser actualizadas. Y cuando se elige aquí, por ejemplo, ah, quiero cambiar el título de la revista porque ya ha cambiado. Tenemos ahora, tenemos ahora el título en inglés. Y ahí pinchan aquí, elige el campo y solicita la actualización. Toda vez que elige un campo aquí, abre los campos específicos que son para actualización de esta información, ¿está bien? Entonces, solicitamos a todos los coordinadores que puedan enviar este paso a paso a los editores para que tengamos la actualización de los datos de forma organizada. porque en estas últimas, en estas últimas dos, ¿no?, actividades, tuvimos una gran cantidad de respuestas en el perfil, pero no suficiente. Creo que 30%, ¿no?, 300 y tantas revistas. Y aquí de actualización de datos también ya tuvimos un resultado, pero sería importante que tengamos la actualización general aquí de todos los contactos o informaciones, ¿no?, para que podamos siempre estar, siempre comunicarnos con ellos, informar que hay capacitación, dar feedbacks de calidad, ¿no?, y es esto que solicitamos a ustedes. Angélica, ¿tú quieres complementar con algo aquí en esta presentación? De mi parte es esto. No, no tengo nada. Los correos, las direcciones que han regresado muchas veces son las que están en el sitio de la revista, pero no sé si es porque el correo fue enviado para muchas personas, a veces es porque el servidor no está en aire aquel día, son muchas relaciones, ¿no? Por eso es importante estar siempre verificando estas informaciones. Pero, ah, tuvimos un buen resultado con estos correos porque muchas revistas, algunas ni sabían que estaban en Lilex, y otras preguntaron cómo se hace para mantener en día con sus registros, estaban interesadas en mejorar su posición en Lilex, su actualización fue muy interesante y válida esta aproximación de los editores. Ellos, ah, percibo que ellos quieren esta aproximación con nosotros. Gracias, Angélica. Gracias, Angélica. Por este motivo yo he incluido aquí que las revistas deben incluir que la revista está indexada en Lilex. Porque ya hemos visto en varios sitios de revistas que no han incluido que la revista está indexada en Lilex. Y es importante que esta información esté o en la capa, no sé, dentro de la revista o mismo en el sitio de la revista. Esto debe estar público, ¿no? Porque hay aquí todo un trabajo por detrás. Y algo que también yo no había percibido, pero con este trabajo con los editores de Honduras, nosotros percibimos que los editores conocen muy poco de Lilex. No saben cuáles son los campos de datos que nosotros tenemos, no saben por qué llenamos estos campos, no saben que se puede hacer análisis a partir de Lilex. Entonces, no saben que hay indexación temática, ¿no? Y cuando ven el resultado de la indexación también, algunas veces se alegran, otras veces contestan, porque ven que podría estar mejor representado. Entonces, yo creo que si empezamos ahora a estar más cerca, los que ya están, excelente. Pero los que no están, acercarnos de estos editores, porque ellos son aliados de nosotros, a ellos les interesa muchísimo que la revista gane más visibilidad, que se pueda. Y hay mucho aún por venir cuando hablamos de la difusión y de la visibilidad de los registros de Lilex y de las bases de datos, ¿no? Porque cada vez más estamos ahí adhiriendo a las cuestiones de ciencia abierta, de datos abiertos, y sería bastante importante que estas actualizaciones tengan la calidad necesaria para que una vez que estén en otros portales, que no solo los de Bireme, de las BVS, ¿no? tengan información de calidad para compartir. Yo veo que el micrófono de María Antonia está abierto. ¿Tú quieres hablar, María Antonia? María Antonia, ¿me escucha? Tú estás con el micrófono abierto. ¿Quieren hacer algún comentario si hay dudas? Hola, Sueli. Buenas tardes para todos. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien. Sí, Sueli, yo lo que necesito es identificar las revistas que están con los datos incompletos, porque la verdad que ahora con esta encuesta yo he podido identificar y he insistido muchísimo para que puedan actualizar sus datos. Pero me quedan pendientes. Una consulta. Me da un poco de vergüenza. Pero resulta que yo hace como dos años, tres años, hice la última capacitación para LILAC Press. Y yo tengo una revista, recién va a empezar a ser indexada LILAC, que fue aprobada por el comité de selección y ya tiene su código de FIADMINTOD. Ahora tengo la responsabilidad de hacer la capacitación para LILA Express. Entonces, estoy buscando las informaciones y no estoy pudiendo acceder a una guía práctica que yo pueda darle al editor para empezar nuestra capacitación en LILA Express. Gracias, María Antonia. Entonces, tenemos ya video referente a los registros, a la entrada de datos por los editores. Dentro de aquellas que son, déjame ver aquí, no me acuerdo cuál es, de qué año que es. ¿Alguien se acuerda? No sé, Laís. ¿Cuál fue? Angélica, ¿no? El año pasado, sí. El año pasado, María Antonia. Ya está ahí en el chat. Sí, gracias, Angélica. El año pasado, Angélica hizo una presentación muy linda sobre cómo hacer los registros de LILA Express. Te pido que veas la presentación. Las diapositivas están disponibles también. Se puede bajar y reutilizar. No hay problema. Tú puedes bajar y reutilizar las diapositivas también. ¿Está bien? Está bien, Sueli. Gracias. Sí, yo recordé la presentación de Angélica el año pasado y estuve buscando, pero a lo mejor no con detenimiento porque también estoy con otras cosas. Pero ahora ya me estoy liberando más y estoy buscando para poder actualizar la información. Entonces, sí que a partir de ahora voy a empezar a mirar esos manuales y voy a empezar la capacitación. Gracias, como siempre, por el apoyo. Muchas gracias, María Antonia. Cuando necesites, entre en contacto. ¿Está bien? Todos los coordinadores, siempre que necesiten, tengan dudas, entren en contacto con nosotros y vamos a contestar lo más pronto posible. ¿Está bien? Bien. ¿Hay alguna duda más? Bien. Si no, yo pido a ustedes que sí pueden abrir sus cámaras para que podamos sacar una foto. Hola, Pedro. Siempre es bueno ver a ustedes. Amparo, María Antonia. Hola, Epifania. Ah, la doctora Nadia está ahí. Ana Lorena, Marta. Qué bueno, qué bueno. Déjame ver más. Se alargue más que va a abrir su cámara. Magali. Doctora Nadia, por favor, conteste a la encuesta. Aún no hay tiempo. Bien, voy a sacar una foto, entonces. Sonrisa. Gracias, muchas gracias. Y siempre que tengan dudas, por favor, nos informe. ¿Está bien? Un gran abrazo y hasta la próxima reunión. Chao, chao. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.